Hola mis sazoneros y sazoneras, miren yo aquí tengo una rebanada de este delicioso postre que les voy a enseñar cómo lo preparé y lo voy a probar obviamente es como un flan pero de pan, no es pan flan, es como un flan de bolillo o budín de bolillo pero quiero que vean lo firme que está está muy rico, sabe mejor que el flan, el napolitano, eso está bien bueno así es que vamos a los ingredientes y para que miren cómo lo prepare y bueno miren para esta receta o este postre vamos a necesitar este cinco bolillos yo aquí tengo cinco bolillos, miren voy a voltear un poquito la cámara, cinco bolillos este es ya es de un día anterior, no es fresco y son cinco bolillos o cinco teleras pero son cinco piezas, vamos a utilizar también huevo, yo allí tengo en este trastecito cinco huevos también completos, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada una taza de azúcar y aquí tengo una cucharadita de vainilla y dos tazas de leche entera lo que está en la parte de atrás ignorenlo, eso no son ingredientes miren lo primero que vamos a hacer es que vamos a cortar obviamente el pan si alcanzan a ver, vamos a cortar el pan, si ustedes no lo quieren cortar lo pueden desmoronar pero este es bolillo vean que no es fresco el pan, ya tiene unos días aquí, es que vamos a cortarlo, me gusta cortarlo, que esté en pedacitos para que así sea más fácil que este beba la leche, vean pedazos chiquitos ahora sí que esta recetita, todo mundo tiene su receta y cada quien la hace como se acomoda o como le gusta, así es que miren así voy a hacer con todos mis bolillos, una vez que aquí tengo ya el pan, que ya lo corté, vamos a agregarle las dos tazas de leche que mojen bien el pan bueno sin que la tire, como yo, no la tire, como yo la tire eh, vamos a limpiarle ahí es cierto que echaron afuera, este lo recuperan eh, y vamos a tratar de que vamos a ir mojando bien el pan con la leche, vean como reduce el pan, porque ya se mojó, así es que vamos a hacerle bien bien bien, para que quede bien en la leche, y lo vamos a reservar, y en lo que el pan se está remojando, vamos a hacer el caramelo, yo aquí tengo un sartén, todavía no le prendo eh, vamos a agregar el azúcar, o la azúcar y le vamos a prender entonces sí, yo procura que quede bien así, en todo el sartén, yo no le voy a mover, simplemente le voy a dejar ahí, voy a esperar que se caliente y le voy a bajar la flama, y ahorita que comience a calentarse el sartén, regreso con ustedes, y vean, quiero que vean como en las orillitas, ya se empieza a ver, como que ya comienza a hervir, y se ve oscuro, vean, ahí se ve, entonces yo le voy a bajar ya la flama, el sartén ya está caliente, si se fijan hasta le sale como una, como una nubecita de humo, le vamos a bajar la flama, yo no lo voy a mover con cuchara, simplemente le voy a ir haciendo así, eso es todo lo que le voy a hacer, voy a esperar a que se empiece a derretir más, y le voy a volver a mover hasta que esté líquido, vean ahí va, y solamente le estoy haciendo así, no hay necesidad de que le metan cuchara, ni nada, tiene la flama baja, y obviamente ahí ya se disolvió el azúcar, solamente ustedes le van a dar el color que ustedes quieran, depende de que tan oscuro ustedes lo quieran, a mí no me gusta que quede tan oscuro, así que yo, ya en este momento, le voy a apagar a la lumbre, ya nomás con el puro calor que quedó ahí, que termine como que de derretirse perfectamente el azúcar, vean, ahí está ya, y yo lo voy a vaciar en este molde, que es el que yo voy a utilizar, es un molde pelatinero, ahí lo voy a vaciar ya, es un molde que se usa exclusivamente para hacer pelatinas, pero precisamente como es un molde que no es tan, tan grueso, es delgado, por eso es que me gusta también para hacer este tipo de postres, acuérdense que este es como un tipo flan, pero con pan, como una gelatina, entonces ya, yo ya no le voy a manipular y le voy a hacer que gire el caramelo por ningún lado, porque precisamente como es muy delgado el molde, pues se calienta al instante, y me voy a agregar un poco de pan, ya está bien remojado, yo lo voy a echar en la licuadora, esto, tanto los huevos, como las leches, la vainilla, y obviamente la leche condensada, vamos a agregar todos nuestros ingredientes, si tú no lo quieres hacer en la licuadora, simplemente mezcla estos ingredientes, y ya solamente se los agregas al pan, y obviamente lo revuelves bien, pero a mí me gusta hacerlo así, así es que, ya va a depender de tu gusto, de como tú lo quieras, y obviamente le vamos a agregar el pan, que ya está bien hidratado, yo solamente le voy a dar una leve molida, no tranquere, lo voy a dejar lisito, pero esta es una forma como yo lo preparo, si a ti te gusta que se vean los pedacitos de pan, pues no lo licues, obviamente, no, pero a mí me gusta así, y esta es la forma como yo te estoy mostrando como yo lo hago, como les vuelvo a repetir, cada quien lo hace de diferente manera, cada quien trabaja sus recetas como le agrada, y esta es mi forma de hacerlo, es que una vez que ya está así, le vamos a dar, le vamos a poner la tapita, y le vamos a dar una leve molida, no sé si que le voy a dar, yo ya tengo aquí mi molde, en esta charola, voy a agregar la mezcla, y le voy a agregar agua caliente a la charola, lo pueden hacer también ya cuando está dentro del horno, yo lo voy a hacer ahorita, antes de meter la charola al horno, bueno yo ya lo metí al horno, que está a 180 grados centígrados, 360 Fahrenheit, y lo voy a dejar entre 40 a 50 minutos, ahí más o menos, le voy a ir checando, y acuérdense que para que uno sepa que ya está, hay que introducirle un palillo, y si este sale seco, eso significa que ya está. Bueno miren, ya lo vamos a hacer, yo ya lo chequé, y realmente ya sale limpiecito el palillo, vean le introduje este palillito, miren ahí salió uno extra, y vean como ya sale limpio, ay no sé si lo alcancen a ver, ya sale limpio el palillo, y realmente se llevó una hora, ya ven que dije que de 40 a 50 minutos, no, estuvo en una hora, y bueno ya lo vamos a sacar del horno, y vamos a esperar a que enfríe, para poder desmoldarlo, o hacerlo, o sea un plástico, y luego estoy usando un plástico, y vamos a ponerlo. Miren chicos, si se pudo y así es como quedó, vean, el caramelo quedó, pues quedó de buen color, no está quemado, eh, no está quemado, quiero que sepan que no está quemado, vean, está muy rico el caramelo, voy a cortar un pedacito para probar.